El príncipe Kaelzas dijo que vio a Tirande por última vez arrastrada por este río. Si sigue viva, mis nagas la encontrarán. Será mejor que vuelvan con buenas noticias, hermano. Solo verlos me revuelve el estómago. ¿Dónde demonios has encontrado unas criaturas tan repugnantes? Créeme, hermano. Es mejor que no lo sepas. Lord Illidan, hemos encontrado a tu sacerdotisa. Ella y sus guerreras combaten contra los no muertos, pero dudo que puedan resistir mucho más. ¡Venid, monstruos descerebrados! ¡Probad la cólera de las centinelas! ¡La luz de Lune jamás vacilará! Será mejor que os deis prisa si queréis salvarla. ¡Una fuerza de ataque de no muertos! ¡Pero nos ignoran por completo! ¿Qué podría...? Tirande. Sus monstruosidades aéreas nublan el cielo. Sería una locura enviar a tus tropas voladoras a combatirlas. No podemos contra ellos. Illidan, tienes que contener a los no muertos aquí e impedir que asalten el campamento de Tirande. Yo iré río abajo y... No, hermano. Los Nagas y yo podemos llegar antes. Iré yo. Lo que dices es cierto. Pero arriesgo mucho confiando en ti, Illidan. Juro por mi vida que la traeré de vuelta, hermano. Yo... te creo. Andetorah, Settil, hermano. ¡Fácil! ¡Fácil! ¡El mal se acerca! Es apenas... Lord Illidan, hemos encontrado una presa que bloquea a uno de los afluentes del río. Está custodiada por Trolls del Bosque, pero la corriente que hay tras ella quizás nos ofrezca un camino más rápido hasta tu amiga. Ya lo veremos. ¿Eso es todo? Fácil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es apenas un reto... Investigación finalizada. No tengas miedo. Me estoy impacientando Hay algún demonio cerca ¿Eso es todo? Oh, diosa, si este es el final Permite que muramos con tu nombre en nuestros labios Te has unido a la banal Ahoy, marino Investigación finalizada ¿Osas a pearme? ¿Osas a pearme? ¿Eso es todo? Muere, insolente Investigación finalizada Te has unido a la batalla ¿Eso es todo? El mal se acerca Es apenas un reto Fácil Es apenas... ¡Otra oleada! ¡Tenemos que resistir! ¿Hay algún demonio cerca? Investigación finalizada Investigación finalizada Te has unido a la batalla Investigación finalizada Por Kalimdor Por Kalimdor Investigación finalizada Te has unido a la batalla Me estoy impacientando ¿Hay algún demonio cerca? Investigación finalizada ¿Osas a asamlarme? ¿Osas a asamlarme? Te están aseñando Me estoy impacientando Más pero dalador Mejora completada Mejora completada Investigación finalizada Aludra ¡Oh diosa! Si este es el final Permite que muramos Con tu nombre En nuestros labios ¿Eso es todo? Es apenas un reto Es apenas un reto Te has unido a la batalla Te has unido a la batalla Soy ciego No solo Fácil Fácil Necesitamos Atacar Su amistad Aliado Por Kalimdor Has unido a la batalla Mi fuerza es tuya Investigación finalizada Ahora mismo Ahora mismo Te has unido a la batalla Aludra Así será Edificio terminado Me estoy impacientando Edificio terminado Investigación finalizada Te has unido a la batalla Te has unido a la batalla Me estoy impacientando Seguid luchando guerreras Hemos de aferrarnos a la esperanza Fácil Fácil ¿Eso es todo? Estoy lista Te has unido a la batalla Te has unido a la batalla Me estoy impacitando Soy ciego No sordo Estoy lista Estamos bajo asequibles Te has unido a la batalla Estoy listo, y nos ayunen pegados a los mismos atajos. ¡Áspero Danador! ¡Áspero Danador! ¡Áspero Danador! Están atacando a nuestro jardín En una de las profundidades peligrosas. Investigación finalizada. ¡Hay que seguir luchando! ¡No puede acabar así! Edificio terminado. Anúdora. Así se hará. Ahora mismo. Vengo de las profundidades generosas. El camino está despejado. Viene de las profundidades. ¿Qué te ha picado? ¿Qué te ha picado? Edificio terminado. Investigación finalizada. ¿Qué te ha picado? ¿Qué te ha picado? ¿Qué te ha picado? ¿Qué te ha picado? El inventario está lleno. Ahora mismo. Estoy listo. Edificio terminado. Edificio terminado. Venido de las profundidades generosas. Un minuto. Condicional de las profundidades generas. ¡No! ¡Vienen más! ¿No seremos presa fácil? ¡Ataqué! Estoy lista. ¿Hay algún demonio cerca? Investigación fácil. Así se hará. Áspero ganador. Por Galipthar. Te has unido a la verdad. Estoy lista. El héroe de nuestro aliado ha caído. Te has unido a la verdad. Están aseñando la base. Me estoy impacientando. Redificio tan aseñando ahora más. Se ha estado. ¿Te has unido a la batalla? Están aseñando la base de lo más coagulado. Hay algún demonio cerca. Investigación finalizada. Están aseñando la base de lo más coagulado. ¿Vos has salvado? Edificio terminado. ¿Vos has salvado? ¿Vos has salvado? Vienen más. Nos seremos presa fácil. ¡Ataqué! Están atacando a nuestro aliado. Están aseñando la base de lo más coagulado. Te has unido a la batalla. ¿Hay algún demonio cerca? La venganza es mía. ¿Qué te ha picado? Están aseñando la base de nuestro aliado de las profundidades peligrosas. Te han picado a nuestro aliado. Edificio terminado. Por Kalimdor. Por Kalimdor. Mi canción es... ¿Osas hablarme? Edificio terminado. Edificio terminado. Lamentarás haberte acercado. Reino de las profundidades peligrosas. Muy insolente. Consolente. Edificio terminado. ¡Están asesorando! Azterodalador. ¡Están asesorando! Edificio terminado. Vengo de las profundidades tenebrosas Me estoy impacientando ¡Seguid luchando, guerreras! Quizás sea nuestro fin ¡Pero jamás derrotarán nuestro espíritu! Te has unido a la batalla ¡Ahoy, maravilla! ¡Edificio terminado! ¡Unidades tenebrosas! ¡Soy Diego, nozado! ¡Edificio terminado! ¡El mal se acerca! Fácil Es apenas un reto ¿Eso es todo? ¿Por qué debería hacerlo? Mi canción proviene de las profundidades ¡Vengo de las profundidades tenebrosas! Mi canción proviene de las profundidades Me estoy impacientando. Dirige mi ira. ¿Hay algún demonio cerca? Si, atanto a su red. ¿Osas hablarme? Son innumerables. ¡Tenemos que resistir! Soy hielo, no sordo. Investigación. Muere insolente. ¿Eso es todo? Nuestro héroe ha caído en combate. Diosa, ilumina mi camino. En posición. Así se hará. Anúdora. Así se hará. Así se hará. Así se hará. Así se hará. ¿Viene más? ¡No seremos presa fácil. ¡Atacar! Están atacando a nuestro aliado Se vuelan el camino A tu señal Están atacando a nuestro aliado Están atacando a nuestro aliado Están atacando a nuestro aliado En el punto de mira Están atacando a nuestro aliado 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 Seguid luchando, guerreras Quizás sea nuestro fin Pero jamás derrotarán nuestro espíritu No Te toca. Anúdora. Áspero Danador. Anúdora. Así se hará. Estamos bajo asedio. Por Kalimdor. Mi canción es tuya. ¡Vienen más! ¡No seremos presa fácil! ¡Atacad! ¿Por qué tenemos aquí? Edificio terminado. Edificio terminado. No puedo construir ahí. Edificio terminado. Edificio terminado. Edificio terminado. Edificio terminado. Edificio terminado. ¿Lo es? ¡No! 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 Estoy lista. Edificio terminado. Edificio terminado. Señálame el camino. Te toca. Te toca. Te toca. Te toca. Te toca. Edificio terminado. Te toca. ¡Seguid luchando, guerreras! Quizás sea nuestro fin, pero jamás derrotarán nuestro espíritu. Nuestro aliado. ¡Seguid luchando! ¡Seguid luchando! ¡Seguid luchando! ¿Osas hablarme? Edificio terminado. ¿Eso es todo? Edificio terminado. Mejora completada. Mi canción proviene de las profundidades. ¡Seguid luchando! ¡Seguid luchando! ¡Seguid luchando, guerreras! 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 Mi canción proviene de las profundidades. Mi canción proviene de las profundidades. ¿Osas hablarme? ¿Osas hablarme? Mejora completada. Me estoy empacentando. Vaya punto tan cerca. ¡Seguid luchando, guerreras! ¡Seguid luchando! ¡Seguid luchando! ¡Seguid luchando! ¡Seguid luchando! ¡No puede acabar así! ¡Seguid luchando, guerreras! ¡Me estoy impacientando! ¡Azón, Marinetta! ¡El edificio ha terminado muy cerca! ¡Smart, se acerca! ¡Te has unido a la batalla! ¡Nunca la batalla es tuya! ¡Hay algún depolio cerca! ¡Es apenas un récord! ¡Nunca la batalla es tuya! ¡Nunca la batalla es tuya! ¡Nunca la batalla es tuya! ¡Qué te ha picado! Ashbanan que proviene de la asamblea sin miedo Azor marinero ¿Qué te ha picado? No estoy en paz Illidan, ¿qué artimaña es esta? ¿Has venido a rematarme en persona? No, Tirande. Tienes que creerme. He venido a salvarte ¿A salvarme? ¿Dónde estarán? Ya debería haberla traído de vuelta ¡Aprisa! Esta es nuestra última oportunidad ¿Tú has arriesgado tu vida por mí? No lo entiendo A pesar de lo que yo sea, o de en qué me convierta, has de saber que siempre cuidaré de ti, Tirande ¡Tirande! Sabía que no me abandonarías Pensaba que te había perdido para siempre, amor mío Y habría sido así sin la ayuda de Illidan Hemos luchado mucho entre nosotros, hermano Hace siglos que sólo siento odio hacia ti Pero por mi parte, deseo que esto acabe A partir de hoy, que haya paz entre nosotros Has traído mucho sufrimiento al mundo, Illidan Eso nunca se te podrá perdonar Sin embargo, has salvado la vida de mi amada Por eso te dejaré ir Pero, si vuelves a amenazar a mi gente Lo entiendo, hermano Jamás pretendí dominar este mundo Sólo quería poder Sólo magia Me he entretenido demasiado aquí Y ahora debo irme Al ayudarte, he traicionado a mi nuevo señor Si no tengo cuidado Su cólera será mi fin Adiós, hermano Tirande Dudo que nuestros caminos vuelvan a cruzarse En Shu Falada ¡Estúpidos! ¿Es que no tenéis sentido de la justicia? Maiev, Illidan ha pagado por sus crímenes Ya no supone una amenaza para... Es inútil, Tirande Es la venganza encarnada Se ha entregado para siempre a la caza Solo rezo para que, en su obsesión No cause más destrucción que Illidan Volvamos a casa, amor mío Nos hemos ganado un descanso Nos hemos ganado un descanso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!